Cosas que pasan cuando estamos en vivo en televisión, en Hispérico, que nos adelantamos, pero vamos a escuchar, vamos a echar por atrás la cinta y vamos a escuchar el tema. Bienvenido, Daru Chávez, víctima de un atraco en esta misma semana, le quitaron el teléfono por lo que quieran llamarlo, así de imposible, le quitaron el carro a una compañera de trabajo también de Exito, 89.7, estuvimos justamente allá, a José Luis Calais, 68% se incrementó el delito desde la intervención de Poli Maracaibo hace 17 meses. Razualmente, donde le atacaron a mí era una zona de Poli Maracaibo. Claro, hasta un cuadrado de Poli Maracaibo. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que estuviesen los interventores en Cochupasa con el delito. Por supuesto. No, yo quería decirles que Arena no está acá porque es un hombre muerto. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, Arena es un hombre muerto. Mataron a la gente de la Arena, pero no falleció. Es decir, es un hombre muerto. Uno de esos cuentos... Arena es un hombre muerto para la Universidad de Zulia, porque Arena, la Universidad no le paga porque cuando él paga a preguntar por qué no le estaban pagando, el que usted lo puede cobrar. Y entonces le dicen, ¿por qué no puedo cobrar? Porque usted está muerto. No voy a estar muerto si no firmes mi fe de vida. Sí, usted la firmó, pero de la Facultad de Humanidades, dijeron que usted estaba muerto. Y nosotros sacamos fenómenos. Y como, ¿cuándo podría cobrar? Cuando reviva. No sabemos. Cuando reencarnen. Entonces el señor, el señor, el señor que tenía razón cuando dijo, porque así a mí me matan y me muero. O sea, no solamente que usted tiene que matar, sino que tiene que morir. Después de todo eso, Arena no sabe cuánto podría cobrar, pues la universidad. Claro, la vacación. Mira que la universidad procese una fe de vida de la Cuba cobra como la introduza. Entonces, los tipos de... O sea, el problema es que no sabe cómo revivir Arena. Bueno, es que uno ve Arena y uno se pregunta si está vivo. Sí, porque está impugnido. Y dice, ¿por qué me chocaron a la hierba? Es un tipo impugnido del espíritu de la pobreza. Pero además, ayer, por si fuera poco, saliendo de la zona de la ría, un policía echándose atrás. Le tocó su vehículo. Arena se baja y le dice, señor, usted no vio que yo estaba ahí, sí, pero yo soy el policía. Ah, ok. Entonces, ¿qué significa que usted sea policía? Que yo choco y no pago. Entonces Arena le digo, así es así. Se pone un tranquilo a su casa. Entonces, ¿cómo creen ustedes que Arena podían tener interés y podían... Ah, no, sí, claro. No, de verdad es como el muerto. No, no, pero por lo menos es que no lo dejó. Un artículo... Un artículo, no, un artículo de las cosas que no revivieron... Deposito, lo pueden envidateado, ¿verdad? El rumor, el crítico 24, y versión final. Pude leer en estos días, en la patilla, un artículo o una columna llamada, El muérgano subiado. Sí, señor. ¿Quién se muerga no subiado? Yo no tengo nada que ver con eso. Ni yo. Ya, vaya, ya, vaya. Yo quiero decir, aclarar. En la patilla estaba, pero eso salió fue en la página de este señor. No, no, el crítico no salió. No salió en la patilla, no. Ah, perdón, retiro lo de eso. Yo me sorprendí en la patilla. Pero ¿cómo lo dividen? Pero ¿cómo lo dividen? En el mejor estilo de aquel viejo muérgano. Pero de lo mejor... Bueno, pero vamos a empezar el tema de... ¿Qué tiene que ver con la carta que sacó, que sacaron para esta semana, las elecciones regionales? Lea su artículo, lea el artículo de Arbucha de verdades y rumores. ¿Tiene fecha, ya? ¿11 de diciembre? Sí, aparentemente el cronograma está para el 11 de diciembre. O para el 4 de diciembre. Están verificando. No, me dijeron. ¿6 y 11? 6 y 11. 6 y 11. De hecho, es un tema tan importante para el gobierno. Por cierto, hoy publicó una nota sobre eso en verdades y rumores. Que la locución de TVSign del jueves fue una prueba para medir el interés del ciudadano en el tema. Por eso planificaron la red de prensa con las otras tres rectoras oficialistas a una hora estelar, hora de noticiero de televisión, para medir con unos equipos que están probando los niveles de sintonía y de ahí deducir el nivel de interés que tiene la gente. ¿Por qué no lo miden? La historia completa la pueden leer en verdad y rumores. ¿Por qué esos niveles de sintonía no los miden en las conclusiones diarias de Nicolás? No, porque ya ellos saben cuáles son. Una pregunta. ¿Esto sería uno de los puntos a tratar en este supuesto diálogo que se va a dar esta semana? Yo creo que la oposición no tanto las elecciones sino el revocatorio. Claro, el revocatorio, pero están por ahí diciendo que están negociando una cosa por la otra. ¿Le convendrá el gobierno? ¿Por qué le conviene al gobierno las elecciones regionales? ¿Cuál es la prioridad del gobierno? La presidencia de la República. Y no porque esté maduro. Maduro es una circunstancia. A ellos les conviene mantener el poder hasta el 10 de enero. ¿Por qué? Ponen a renunciar a Nicolás, no se someten a un revocatorio el año que viene, que igualito le van a dar una paliza. Quizás perro si no le van a dar una paliza. 17, 18, 19 y hasta las 20 gobernaciones, pero sostener el poder nacional y de esa forma mantenerse en el poder nacional. Ahora, ¿eso no sería mucha presión? Ya lo tienes en la Asamblea Nacional, tienes 20 gobernadores. ¿Eso no sería una presión como para renunciarlo? Por supuesto que es una presión, pero recuerda algo, ellos acostumbran a manejarse, ellos nombrarían jefes de gobierno en cada estado y punto. Sí, protector del sur ya, protector de la guerra, protector de la guerra. Ya existen. Yo difiero en algo de Darcy, estoy de acuerdo con el punto, pero difiero en que a mí me dijo un hombre de la realeza rusa, cercano a un jefe de la realeza rusa en Venezuela, me dijo que ellos saben que van a perder. O sea, ellos saben que la situación de Maduro es muy precaria. Entonces ellos dicen que la elección de gobernador sería el justificativo que tiene Maduro para decir, yo no perdí, perdieron ustedes. La debacle la comenzaron ustedes, yo no, ustedes. Y ellos ya tienen, como dice Darcy, por ejemplo, en el caso del Zulia, Fidel Madroñero iría a Corpo Zulia, a dirigir Corpo Zulia, y sería el vocero, porque entonces Maduro va a pasarle la cuchilla, como perdieron los gobernadores, a todo el liderazgo, y tiene ya unos supuestos reemplazos. Pero igualito, como dice Darcy, yo no creo que Maduro tenga la fortaleza interna para eso. Todavía la tiene. Mientras sea presidente, no tiene la fortaleza interna. Yo no creo que los negociadores no son las elecciones de gobernador, porque eso es un evento que está establecido por la constitución. Y es legal, tiene que hacerse. Tienen que hacerse. Las fechas tienen que darse. Tienen que hacerse. Yo creo que los cálculos tienen que hacerse en función del referéndum revocatorio y no de las elecciones de gobernador. Pero los cálculos de la oposición. No, pero el que Maduro por partida doble, que dice, es decir, yo digo que es una excusa perfecta de Maduro para justificar él y tener una salida medianamente elegante. Ahora, el gobierno además, cuando tú pones a la gente a drenar, el gobierno va a perder 20 gobernaciones mínimo. Mínimo. Yo voy a decir que la gente drenó un poco. ¿Cómo lo llamo? ¿Ángel o el muérgano suya? No, no, yo no. Ah, el muérgano. Yo creo que el muérgano está para acá. Bueno, cualquiera que sea. Maduro. ¿Y por qué el muérgano ha querido ser un... Ahora, yo sí quiero decir una cosa. Lo que dijo el muérgano en la columna de la patina. Pero esta semana, esta semana, ustedes dos son testigos. Lo dije yo en la parte del columna del sábado pasado. Que ya lo había dicho Darwin más o menos también. Entonces Darwin no puede ser el jueves. Entonces puede ser, pero puede ser. ¿Cómo lo dije el sábado? ¿Será eso una confesión? Primero, ¿y por qué me lo estaría diciendo? Porque yo no soy el muérgano, por un principio lógico. Yo siempre sigo dando mi nombre. Yo nunca me pudo detrás del seguro. Y Monaga. Nunca acostumbró. Y Monaga tampoco. Y yo también. Y yo lo dije aquí en el sábado. Por lo volviendo al tema. ¿Por qué esa opción yo no la veo como cambiable? Porque Maduro no tiene la fortaleza interna para decir vamos a hacer esto porque yo quiero hacer esto. Él no la quita. Maduro es un prezo. Maduro es un prezo. Maduro es un prezo de los radicales. Recuerda que quienes están gobernando son Diosgrabi, pero sobre todo Tarek el Aysami, que es el radical que está más cerca de Maduro. Por eso el Aysami aparece como un superministro. Te da ruedas de prensa, te anuncia medidas, desde el comando ese no sé qué cosa presidencial. Entonces los cálculos lo están haciendo son ellos. Porque de esa forma ellos se fortalecen por lo menos hasta enero, pero además hacen una purga interna. Salen de Arias Cárdenas, que necesitan salir de él. Salen de Adán Chávez en Varinas, que necesitan salir de los Chávez definitivamente. Yo dudo que Maduro tenga la fortaleza para decidir vamos a hacer esto porque hay que hacerlo. Sino que él tiene que poner, por eso Maduro anuncia cosas y no hace nada. Porque los radicales lo obligan a recular. Por eso los moderados les recomiendan medidas para resolver un poco la crisis y él nunca decide nada. ¿Pero los Chávez también es la ecuación de los radicales, María Gabriela? Para salir de ello. María Gabriela sí. ¿Pero para salir de ella? No, María Gabriela porque pudiera significar, ellos lo ven, como la oportunidad de rescatar anímicamente, emocionalmente, el legado, la conexión. Yo creía que era para rescatarla a ella de su depresión. No, no sé. O sea, dicen que tiene depresión. No, no se preocupan por los problemas psicológicos de la vida. Yo, viviendo en Nueva York, con ese cargo, con ese sueldo, yo no tuviera deprimido. No, yo era deprimido. ¿Está comiendo arroz con pollo? Sí, no creo que esté comiendo arroz con pollo. Por cierto, este... ¿Es la reina de arroz con pollo? Por cierto, el régimen, el régimen, no sé por qué suerte de Luis Luis Loque, le va a seguir pidiendo la bendición a Padrino. ¿Por qué no hay nadie más? Y no solamente siguiendo... No lo pudieron quitar. Así es. Y lo que quiero decir es lo siguiente, Padrino debió pasar a retiro hace un año. Y Padrino pidió además, porque de eso que dice, para dar un poco al fuerza lo que está diciendo Darwin, Padrino además pidió que la Fuerza Armada no se sentía cómoda con la presencia de Reverón en la Guardián de Cerro. Entonces, por supuesto... ¿Irá Reverón al Ministerio? No, no, Reverón, Reverón no podría pasar a un segundo plano. ¿Y cómo en el examen? A un segundo plano. Con el examen pasa a lo siguiente. ¿Cómo en el Ministerio? Uno de los tipos más cuestionados internacionalmente está en el examen. Hay un caso que un poco se ha dicho en Venezuela, se maneja en Venezuela, que es la captura de dos ciudadanos árabes en la frontera del Paso de los Estados Unidos con pasaporte venezolano. Un pasaporte venezolano, que no hablan, que han nacido en Venezuela, que no hablan español, nada. Y los americanos no tienen presos. Y esos señores... De usar la frontera por allí no es normal. Esos señores están vinculados a alguien muy importante y dicen que es la tarea que el examen. Claro, es que el examen. Entonces, obviamente, ustedes supieron que aquí no echaron a Venezuela. ¿Se supo una declaración oficial del Departamento de Estado? No, no, pero Obama te lo dijo después. Pero Obama te dio las señales después. Pero Obama revocó a todas las opciones. Sí, pero Obama habló de revocatorio y ya. Revocatorio y ya. Pero resulta que allí no se habló de revocatorio. En la reunión de Charo con Maduro no se habló de revocatorio. ¿Qué le decían? Se habló de los aves y se habló de la droga. Porque el día pasado han capturado un capital muy vinculado a la familia real en Colombia. Y están tratando de evitar que el tipo no extradite en los Estados Unidos porque ese señor, como dicen los colombianos, es el que era el jefe de los que preparaba los vuelos de los aviones al interior. Bueno, amigos, interesantísimo todo esto que está diciendo aquí el profesor Francisco Roa. Bueno, ya saben, tenemos, ya tenemos cuenta en Twitter, ¿no? Eh, la, eh, aquí la tengo, la pata. Del Colibri TV. No, no, la pata del Colibri TV. No, la pata del Colibri TV. Ah, la pata del Colibri TV. La pata del Colibri TV. Porque la pata del Colibri TV. Y... O sea, la cosa está tan mal en Venezuela que hay Colibri. Si no, Colibri. Oh, perdón. Pero este que Jugar puso un Colibri. Que va a reducir el por eso lo pusieron. Por cierto, este, antes de no haber pedido, que tiene significado que el Gago habló. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién estáis dando tú un ceñita? Bueno, estamos fuera de la hora. Vámonos. Vamos a ver el texto. No, no, viene un tercer segmento. Viene un próximo segmento. Ya venimos. Pues venía hasta cuatro hasta que se acabe la batería. No, madre de la de. El Gago habló. Yo no me da cuenta, yo no me da cuenta. Claro, pero una encuesta que es lo que te dice es que Manuel Rosales es el gran elector y un nuevo tiempo la va a... Bueno, pero lo demás no puede. Lo más que falto medirlo, compararlo en un escenario polarizado con el Euterio.